El intenso trabajo de educación ambiental que surge a partir de los mapas verdes y la información que de estos se extrae, ha permitido vincularlo al trabajo de universidades como el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría en sus distintas facultades. Han surgido aquí interesantes debates donde se comienza a reflexionar sobre problemáticas ambientales. Como el trabajo del mapa verde es con los niños, la humanidad, fue muy interesante ver cómo a nosotros, para el trabajo que estábamos haciendo allí, no sirvió nada más. Entonces ahí fue cuando yo entendí ya la repercusión que tiene lo que estamos haciendo en Armanita, en Ciudad por la Libertad, porque yo decía, bueno, si es un mapa, estaban los árboles importantes, los sitios culturales, pero para qué. Y entonces yo sí, o sea, supe para qué ese tiempo, que además lo usamos en el trabajo que hicimos y en la presentación del proyecto que hicimos. Periódicamente se realizan talleres y seminarios organizados por la red. Allí se propicia espacios para debates, capacitación, favoreciendo el intercambio y multiplicación de experiencias, donde participación, educación ambiental e iniciativas locales están presentes en el quehacer de los mapeadores. La labor del mapa verde en las comunidades ha estado estrechamente vinculada al trabajo de diferentes organizaciones y a los órganos locales del poder popular. De esta forma, las sugerencias de los comunitarios se materializan a través de acciones conjuntas a favor de su entorno. El mapa verde puede ser utilizado por la comunidad, pobladores de diferentes territorios, empresas, instituciones, decisores, entre otros. En los talleres de mapa verde se realizan actividades de capacitación, de intercambio y socialización de las diferentes experiencias. Aquí se muestran diversos diseños de mapa verdes y se analizan las propuestas de íconos desde las perspectivas de una concepción sustentable, así como estrategias de cuidado y transformación del medio ambiente. ¡Gracias! 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 Estas acciones han generado un movimiento cultural espontáneo. Lugares muy importantes en nuestromalo, le dicen mucho, hasta los lugares en Rinas que se pueden construir y lo vamos a pedir para ver si mi consejo lo podemos ayudar, De esta forma a conquistar lo que aquí necesitas Vamos, 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 vamos todos a claudir Pero de forma consciente que separen a esta gente Que tanto nos ayudan, por eso mis pioneritos Yo te quiero invitar a que sigan nuestros ejemplos En este año nos proyectos y que si padecimientos Pájalo yo aquí nos sigo Que seguro no da pa' verte, jóvenes pioneros y bien Si no amas este cielo azul Que sabrán tus manos de grandeza Si no amas la naturaleza ¿Qué amas entonces? ¿Qué amas? ¿Qué amas entonces? ¿Qué amas? Si no amas la talla y el sol Se ha logrado eliminar tres basureros Totalmente y uno parcial Este proyecto, Mi mapa verde Es una forma de comprometer un poco más a la juventud A los niños, a esta generación que van creciendo ahora Con los problemas ecológicos que tenemos Bueno, las transformaciones que han habido aquí en la solita Son el puente nuevo para la continuidad De la comunicación de la solita y la finca También la calle Faltada B de la solita Y el rincón del Beni Que los fines de semana se hacen matines A veces pasamos por aquellas zonas que en la antigüedad, o sea en el pasado Estaban de una forma deteriorada Nos daba hasta tristeza mirarlas Pero vemos ahora que nuestra labor no ha sido en vano Que nuestro trabajo al fin fructificó El mapa verde ha sido utilizado por personas de la tercera edad Como mapa de bolsillo Me parece que es muy útil y muy necesario Para mí es más imprescindible esto Que me localicen por el carnet de entidad Esto es una labor paciente Esto es una labor de constancia Y en cuatro años yo creo que hemos logrado Realmente un avance Hasta el extremo que nosotros estamos pensando En poner como uno de los requisitos En las relaciones con las entidades económicas Que hay en nuestro territorio Los principios de una comunidad sustentable El vínculo con ellos Y la contribución de ellos al medio ambiente Los iniciadores del mapa verde Nunca imaginaron el alcance del mismo Pudieron diagnosticar que aumentaría el conocimiento De los lugares de la localidad Pero fue mucho más allá Ya colocar íconos no es para lograr un sueño Muchas son las personas que transforman Enseñan Multiplican sus experiencias Amor Entrega sin nada a cambio O si Mucho a cambio La satisfacción de tener Un mejor lugar donde vivir Exigen poco Exigen Exigen Un poco de amor Me gustaría Que el mapa verde Realizara todas las actividades Que necesitan los pioneros Para crecer sanos y saludables En una comunidad mejor Que creo que puede ser posible Me gusta mucho el verde Me gusta verlo mucho Me gusta mucho tener verde Porque es naturaleza Es vida Y para mí es muy importante Y vemos ahora la zona Un entorno mucho más bonito Que al principio Cuando no existía El grupo este del mapa verde Las personas de casi todos los municipios Conocen la importancia del mapa verde Del mapa verde Y hemos logrado que ellas quieran Vincularse Para que cada pedacito del mundo Tenga su mejor Y siempre Nosotros nos llamamos gotica verde Porque todo poquito a poquito Se va logrando Con un poco de amor Y sin ser de mis huesos Con un poco de amor Con un poco de amor Soy yo mismo Soy tú Soy aquel Con un poco de amor Preveré continuar Y a pesar de que subo Mil fotos de amor Con un poco de amor Trabajando Con un poco más Con un poco de amor Con un poco de amor Ay, como un poco de amor Ay, como un poco Con un poco de amor Con un poco de amor Sobrevivo Sobrevivo el pecado Castigo Con un poco de amor Yo me salgo